¿Cómo creer en la promesa que dice Dios, es el Dios que me sana, y continuar enfermo? El Señor es mi pastor y nada me faltará, y continuar pasando necesidades. ¿Cómo creer en la promesa que Dios hace, que el desamparado viva en familia, y pasar solo por años y aún teniendo su pareja, sentirse solo? ¿Cómo creer en la promesa que dice, nuestra casa será salva, y nuestra familia estar perdida? Es para aquellos que se encuentran en situaciones como estas, que estaremos realizando el Día P, un día en que usted recibirá una profecía para traer la restauración a su vida. A las 9.30 de la mañana, cerca de MacArthur Park, en el 625 Sur Bunny Bride, entre la Wichord y la Calle 6.